Manifestaciones en Ancud y en Santiago se realizaron para apoyar al carabinero guardador que no quiere entregar a su hija en custodia, un caso que ha conmocionado a muchos y que tiene a una menor de edad como protagonista. Cientos de personas apoyando una historia de amor que puede llegar a su fin. Cariño es lo que ha entregado José Luis Paredes y su pareja a la niña que tienen en custodia hace más de dos años. Familia que amenaza con separarse luego que el Tribunal de Familia de Puerto Montt determinará que el uniformado tiene que devolver a la menor al cename, a pesar de su intención de adoptarla. El día que se me diera a la hija, cómo me sentiría mi corazón. Yo sabía que no sabría qué hacer de la emoción, pero también no sabría qué hacer si llegara a la hija. Desacato y secuestro son los cargos que se le imputan a José Luis Paredes al no querer entregar a Griguito, como le dicen cariñosamente, lo que los llevó a interponer un recurso de amparo, una historia que sensibilizó a cientos de personas que se reunieron en la Plaza de Armas para apoyar a esta familia que está viviendo su momento más difícil. ¡Se mame, entiende, los niños no se venden! Está muy triste porque yo no creo que para nadie es bueno andar escapando tantos días. Esta historia me sensibilizó desde la casa porque yo tengo una hija y yo soy papá igual que él. Porque la niña tiene que estar con su papá, porque si le quitan a su papá va a estar triste y va a estar llorando todo el rato. Un adulto puede entender cuando a uno lo separan de su familia, los niños no lo entienden. Manifestación de apoyo que se repitió en Ancud. Los sentimientos de la niña es lo que preocupa a todas estas personas que se han involucrado en el caso. Una pequeña que tendrá que decirle papá a otra persona. También es difícil porque siempre se crían cierto tipo de lazos y para la niña igual. El tribunal nos da la posibilidad de demostrarle que para la niña las figuras de apego y la que lo brinda en estabilidad, un futuro prometedor, digamos, es José Luis y Jocelyn. El Sename solicitará que un especialista determine el nivel de apego de la niña con la familia cuidadora. Que se mida efectivamente cuál es el grado de apego, vinculación con la familia guardadora y cuál sería el daño en el caso de una desvinculación. Este viernes se conocería la resolución a la apelación que el Sename interpuso a la corte de Puerto Montt. Al mismo tiempo la defensa espera una respuesta a una medida de protección. Todo mientras cientos de personas pretenden seguir movilizándose para que esta niña siga al lado de los que ella considera sus padres.